En Natura, uno de los grandes desafíos es la reducción de los impactos causados por la fabricación, distribución y descarte de los empaques de nuestros productos. Desde 2010, definimos un programa que busca disminuir los residuos, desde la extracción de materia prima, hasta las fases post-consumo, reutilizando y reciclando residuos para incrementar su valor percibido, generar soluciones usando la diseminación de nuestra red y promover las oportunidades de desarrollo social. Todo esto lo logramos contemplando las actividades de los proveedores y la producción tercerizada. En Natura, los residuos son un tema prioritario.